Con el fin de velar por la seguridad de los usuarios, la concesión creó Vía 40 Online, una herramienta que permite mantener la vía monitoreada en tiempo real durante las 24 horas del día para atender las necesidades y requerimientos de los conductores de manera ágil y oportuna. David, cuéntanos, ¿qué es Vía 40 Online? Vía 40 Online es una plataforma diseñada para centralizar la información de la concesión, teniendo los eventos, los peajes, los tiempos de recorrido en una sola herramienta, con la cual tomamos decisiones que nos permiten tener una mejor vía para nuestros usuarios. ¿Por qué es importante la innovación para Vía 40 Express? Para Vía 40 Express es importante tener esta herramienta, ya que con ella podemos tomar decisiones, atender eventos de primera mano, tener información de los tiempos de recorrido de nuestros usuarios y nos permite tomar acciones para que ellos tengan unos mejores recorridos. ¿Cómo fue diseñada la plataforma y cuál es su objetivo? Creamos Vía 40 Online, una plataforma diseñada con un aplicativo web y un aplicativo móvil, para tener información en línea acerca de los represamientos, los eventos que tenemos en Vía y las velocidades que tienen nuestros usuarios a lo largo de la vía. ¿De qué manera se ven beneficiados los usuarios de la vía con la implementación de Vía 40 Online? Con Vía 40 Online, ahora identificamos los eventos de una manera más rápida y podemos brindar una mejor atención. De la misma manera, identificamos dónde tenemos los horarios pico de nuestra vía para brindar planes de acción y mejorar la seguridad y la transitabilidad de nuestros usuarios. Vía 40 Online Vía 40